En este mes de la herencia hispana recibimos a nuestra invitada que se dio a la tarea de investigar leyendas espeluznantes del folclore latinoamericano para escribir un libro infantil tanto en inglés como en español y se titula El Cucuy. Ella es Naive Reynoso y me acompaña aquí en la edición nocturna. Muy buenas noches. Buenas noches. Naive, pues bueno, por supuesto estamos muy ansiosos de que nos cuentes de dónde nace la idea de hacer este libro que pues de cierta manera refleja estas historietas espeluznantes con las que muchos hemos crecido en Latinoamérica. Claro, pues yo tengo una editorial con todo press que se dedica a contar historias que reflejan nuestras tradiciones, nuestras culturas, nuestras costumbres de Latinoamérica, ¿no? Y qué mejor manera de pues contar esas historias que nos contaron a nosotros cuando éramos niños, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era niña mis tíos y tías me contaban del cucuy, de la mano peluda, de la llorona, ¿no? Y segundo, a mí me encantan este tipo de historias. Me encantan las cosas del más allá, cosas espeluznantes. Y tercero, yo quería que los niños, las nuevas generaciones que viven aquí en los Estados Unidos aprendan de estas ricas leyendas que pues mucho antes pues las abuelitas se las contaban a sus nietos y nietas y se han ido perdiendo poco a poco. Yo no quiero que estas historias se vayan perdiendo. Son bellas, sí, un poco espeluznantes, pero pues es parte de nuestra cultura. Oye, bueno, por supuesto, hay quienes aseguran que este tipo de contenido a lo mejor no es apto para niños. ¿Tú qué les puedes decir? Así es, pues fíjate que esa pregunta yo me la hice y la consideré, ¿no? ¿Cómo hago un libro que se trata de cosas como la mano peluda, el cucuy, pero que sea apto para niños? Y por eso yo las conté de una manera muy suave. O sea, obviamente estas leyendas, algunas son muy fuertes, pero en este libro que rima en inglés y en español, pues las conté de una manera suavecita. Es como una probadita light, se podría decir, de estas leyendas. Y bueno, si ya los padres quieren ir más allá y contar pues un poco más a fondo de estas leyendas, pues ya es, cada papá tiene esa opción, ¿no? Totalmente. Y además hablabas de algo bien importante, el que nuestras generaciones pasadas nos hayan pues dado ese conocimiento que forma parte de nuestra cultura. En este, el mes de la herencia hispana, ¿por qué es importante que las nuevas generaciones que ya nacieron en Estados Unidos conozcan precisamente este tipo de historietas? Claro, pero mira, desafortunadamente en este país no se cuentan nuestras historias. Somos los latinos, 20% de la población de los Estados Unidos, sin embargo, solamente el 5% de los libros y de las películas reflejan a los latinos como protagonistas, ¿no? Entonces, eso se me hace muy triste porque las nuevas generaciones van a pensar que nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestras historias no importan, no tienen validez, ¿no? Que no tienen mérito. Y es muy importante contar, aunque sean un poco espeluznantes, porque mira, ya Hollywood se ha aprovechado, ya ha hecho películas de la Llorona, pero tenemos más leyendas, tenemos el cipitío, el sombrerón de Guatemala, el silbón de Colombia y Venezuela, así que hay que pues revivir estas leyendas para que nosotros como latinos, pues, sintamos pues orgullo de nuestras culturas. Totalmente, Inabe, algo que me llama mucho la atención es ese cambio radical que has tenido. Muchos a lo mejor pues saben que tú fuiste reportera, pero ¿en qué momento decidiste convertirte en escritora? Bueno, pues yo soy mamá, aparte de ser reportera, ¿no? Y me encanta escribir y siempre quise ser, pues, una dueña de negocio. Ya cuando, pues, no sé, en el 2016, cuando había mucho, pues, mucha atención con la población latina y lo que estaba pasando políticamente en este país, yo sentí que era mi deber como mamá, como periodista, escribir libros que, pues, fomentaran orgullo de ser latino, que resaltaran a los líderes latinos para que nuestras generaciones no se sintieran ciudadanos de segunda clase ni que se sintieran menos. Yo quería crear estos libros y usé todo lo que aprendí como periodista, porque tú sabes, como periodista uno tiene que hacer muchas investigaciones, tenemos que entrevistar a muchas personas para sacar la verdad, etcétera. Entonces, yo he usado todo eso para crear libros auténticos, verídicos, ¿no? Que tengan, pues, esa riqueza y que tengan, pues, mucha, mucha información para que los niños aprendan de sus raíces. Qué maravilloso. Naive, ya para finalizar, en este momento, para muchas personas, las nuevas generaciones que te están viendo y que, de cierta manera, te ven como un referente de éxito, ¿qué les podrías decir? ¿Dónde está la clave para poder alcanzar sus metas? Que siempre crean en sí mismos. Yo creo, yo sé que es algo que siempre se dice, siempre se repita, pero es por eso, precisamente, que yo escribí estos libros. Cada libro tiene un mensaje al final que dice, vete en el espejo, tú te mereces todo lo que tú quieras, ¿no? Todas las metas que te pongas, las puedes lograr. Tú te lo mereces. Y eso es lo importante. Ese mensaje hay que siempre transmitírselo a nuestras nuevas generaciones. Totalmente. Y de verdad que es maravilloso. Te agradezco muchísimo, Naive, que nos hayas acompañado esta noche aquí en la Edición Nocturna. Y enhorabuena por este nuevo libro. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches.